Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos, señor. Buen día. Buen día, señor Faruk. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Nuestra habitación opcial está lista. Pase. Te lo agradezco mucho. Hablaste con el de seguridad. Todos los oficiales de alto rango vendrán. No te preocupes, madre. Lo arreglé todo. Ahora vayan a sus habitaciones. Alístense y yo voy a revisar todo lo que falta. Lo siento. No puedo. No puedes. Está prohibido que veas a la novia antes. Anda, vamos. ¿En serio? No seré responsable si tu mamá se llega a enterar. Osmano, ven. Está bien, solo lo quitaremos. Está bien, está todo listo. Así. Señora Esma, ¿cómo está? Buen día. Felicidades. Mis mejores deseos. Buen día. Ya nos conocíamos, pero hagámoslo oficial. Mucho gusto. Soy Sureya. La esposa de Faruk. Mucho gusto. De nuevo... Felicidades. Gracias. Anda, tía. Vamos. ¿Viste lo que hiciste? ¿Viste qué hizo? Esa mujer no tiene nada de tacto. Suban primero. Sí, señor. ¿Qué sucede? ¿Todavía no lo han atrapado? Por desgracia, no. Está bien. No, yo lo hago. Ahora voy a maquillarla. No, no quiero. Gracias. Pero la señora Esma nos dijo... Está bien, muchas gracias. Yo lo haré después. Yo abriré. Adelante, pasen, por favor. Las novias están listas. Creo que todos están listos. Discúlpenme un momento. Núrgul, la caja. Así es la tradición. La suegra debe dar... las joyas antes de salir. Pero se lo compró Ipek. Disfrútalo. Núrgul, hazlo tú. También dale los pendientes. Gracias. Este era de mi abuela. Es una reliquia familiar. Lo han usado por muchos años todas las novias de esta familia. Se lo agradezco mucho, suegra. Deseo que lo aprecies. Gracias. Señora Esma, le aseguro que siempre seré digna de usted. Vamos, querida. Hay que irnos. Una novia no debe andar paseando antes de la boda. ¿Kimeth? Ven conmigo. Vamos a saludar a los invitados. Claro, querida Esma, andando. Espera un poco, déjame verte. Realmente luces increíble, hermano. Como aquella vez en la circuncisión. ¿Recuerdas cómo fue? Salimos corriendo. ¿Lo hacemos de nuevo? Es tu última oportunidad. Después, ya no podrás. Hermano, eso fue muy severo. Bueno, yo tampoco sé cuánto dure. Entonces, lo sabremos juntos. Nadie puede darnos una lección. Me agrada. Ahora esas mujeres son nuestras. Sé feliz. Tú también, sé feliz. Si la sultana Esma te deja, desde luego. Oye, ¿en dónde está tu moño? Mustafa lo tiene. Espera, iré por él. Gracias. Ella le dijo que iba a darle la reliquia a la esposa del señor Farouk. Incluso le dijo que sería la señora de la casa. Pero después, ella se la dio a Ipek. ¿Puedes creerlo? Le hizo creer que sería la señora. Ah, ¿y cuando llegue Zureya? Sé que no lo soportará. Es tan inocente, tan digna. Lo es. Mustafa. Diga, señor. Oye, ¿tienes el moño de Ficret? Aquí lo tengo. Aquí lo tiene. Seguro escuchó. ¿Y qué? De todos modos se dará cuenta.